Y ahora nos encontramos con que por destino, por la verdad que ha sido el destino, hemos vuelto a poder disfrutar y vivir de algo parecido. Vale, yo voy a poner la primera parte. Vamos a hacer una pequeña reacción a Humero, que la verdad que me lo pasé súper, súper fine. O sea, oye, yo no pensaba que hiciese reacciones a Humero, tío, pero la verdad es que me gustó mucho. O sea, me gustó mucho. Sí, yo qué sé. Bueno, aquí tapo a los Survivor, es la putada, tío. ¿Me pongo aquí, Humero, a tu lado o qué? Humero, ¿me pongo aquí o qué? Humero. Guapo. Vale, Humero empezó a jugar de surbi y la verdad que fue un espectáculo brutal, tío. Yo me lo pasé súper bien, ¿eh? Tenemos al Steve. Tenemos al Steve. Prestigio 3 con las gafas, mirele. Vale, y tenemos al Poli. ¿Vale? Que puede salir mal. De aquí solo pueden salir cosas positivas. Los directos enseñando a 100 me flipan. Esos son muy buenos, la verdad. Pero este directo en sí tenía esa magia. Tenía la parte que yo quería encontrar de Humero, ¿no? Esta me flipó muchísimo. Bueno, la primera partida es un puto espectáculo. Tengo bastantes papeletas para que salga una nurse, ¿vale? Porque, como te lo explico, lo veo normal. Nos mola, pero lo veo normal. A ver, ya sabemos que ahora mismo de superviviente, pues, Reina, Nurse, Blight, The Spirit, entre otros, ¿no? Primero. Vamos a ver la primera partida. La primera partida es la polla. Joder, f***. O sea, yo esta primera partida la disfruté como un niño. ¡No pasa, chavales! Fajador, dos perks de exhaustion, o sea, de agotamiento. Bueno, esto es una build que se utilizaba bastante antiguamente, pero, bueno, para gusto a los colores, ¿no? Luego tiene, digamos, la perk de Nancy, con la cual te puedes curar en el locker cogiendo un tótem, fuerza interior, ¿no? O antiguamente conocida. Y luego tiene extraoficial. La perk, pues, eso, ¿no? Para intentar evitar un poquito el tunneling. Y, a su vez, lleva el botiquín. O sea, tiene dos maneras de curarse, ¿no? Por si no tiene una, pues, bueno, tiene la otra. Curioso. Que el aspirin, la verdad, que, bueno... Buena campeada. Para ser de 2016, yo no hubiese campeado este pal, pero bueno. El otro se lo ha visto, se lo ha visto venir. O sea, que, nice. Escuchamos por ahí un poco al aspirin, ¿no? Pero el aspirin, la verdad, que se marcó su propio camino. Se fue a un sitio donde no había nada, ni nadie. Vale, el palet que ha visto, perfecto. La otra tiene el poder de decoración. 4 con 4, recordemos este asesino. Cuidado, humero, que te están cogiendo bloodlust. Bueno, la aspirin... La aspirin tiene el poder de decoración, cabrón. Está usando el poder, ¿eh? ¿Ese palet? Pues si no se escuchaba el estilo este, ¿no? De, digamos, de invisibilidad, de spirit. O sea, ya sabéis que desde la actualización que le hicieron a spirit, lo que hicieron fue que cuando ella se tepease, tú escuchases por donde iba. Pero aquí no se le escuchaba. Yo supongo que fue la típica de... Oye, por las mecánicas, ¿no? Bueno, tirar un palet ahí en vano tampoco... Bueno, nos pasa a todos, ¿no? Y esto se da. Yo solo te digo... Yo solo te digo que el sofá ese, tú... No tiene patas. Si tenía patas, las acabas de romper. Y la tabla del sofá también. O sea, tú ahora te sientas en el sofá y te sientas en el suelo, ¿sabes? Tiene el papel de las pajas ahí. Hostia, pero es que ha sonado a roto el sofá, ¿eh? Te lo juro, tío. Escuchad el sofá, por favor. Es que a lo mejor soy yo, pero te juro que se escucha ahí como que se parte una tabla, ¿eh? Mira, 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 mira. Y esto se da. Escucha, escucha. Ahora no, pero ahora, ahora. Es que suena roto el sofá, tío. Suena destrozado, chaval. Homero, cuando llegue tu mujer te va a liar una... Madre mía, el pobre sofá, tú. El sofá ese ya está a ras de suelo. O sea, si tenía algunas patas donde apoyarse, están partidísimas. Ve, la verdad que el nivel celebración me encanta. O sea, me ha flipado. Ni el ratatatá, ni el dorime, ni su puta madre. Oye, esta celebración me parece la más exitosa de puto de By Daylight, ¿sabes? O sea, qué épico, tío. Y encima ver a un tío de 120 kilos saltar a lo WWE, ¿no? Ahí en el sofá. Puto épico, tío. Puto épico. Tú imagínate que fuese, por un momento, Cienfuegos quien estuviese ahí, ¿no? Ahí en plan, como mareado, como que, pues eso, ¿no? De tanta chase. Y esto se da. Y llega aquí Homero, con sus 120 kilos. Toma, Cienfuegos. ¡Joputa! ¡Las mecánicas! ¡Es la polla, tío! ¡Es un espectáculo este, hombre! Es un puto espectáculo. Tiene sus cosas positivas. Pero cuando las cosas salen bien, ¿sabes? Ahora veremos cuando vayan mal. ¡Ay, Dios! Yo esta parte del smashdown este... Se ha cargado los cascos. Esta parte me la tengo que guardar, tío, para poder usarla de clip, ¿eh? O algo así. O sea, esto no se puede perder en el tiempo, tío. Ver a Homero saltando y brincando... Esto me caso que lo vemos una vez cada 50 lustros. Bueno, Spirit, primer tío al que tumba. Tres motores. Gracias, Homero, por tu participación en el equipo. Yo creo que podría haber tirado el palo, ¿eh? Sinceramente, pero bueno. Para no abusar del killer, supongo. Ya sabéis que él siempre se pone un poquito de freno. Porque no le gusta, pues eso, ni rusear, ni tal. Si el asesino, pues no está haciendo nada, ¿no? Es como... Él marca la balanza. Si el killer no hace nada, él no hace nada al killer. Si el killer abusa, él mete presión al killer. Es un poco así. Lo que pasa es que a veces no va en el timing, ¿no? Vale, escuchamos a la Spirit, que le está siguiendo a él. Perfecto. Perfecto, perfecto, porque lo ha hecho muy bien. Se estaba escuchando a la Spirit detrás de él y lo ha tirado en el timing. Papito, papito, los dientes son nice. A mí me gusta Homero cuando juega de surbi porque por lo menos habla, tío. Porque cuando va de killer no habla el cabrón. Ya veo, corre. Está muy fuerte. Papito, pero todo desaparece. Estamos un todel. Claro, ahora se ha acordado de que tenía fuerza interior, ¿no? Bueno, aquí está con su fuerza interior. Se mete en la taquilla. Va musiquita de Superman. La verdad es que está súper divertida, ¿no? O sea, veis a Homero súper feliz, súper radiante. Está espléndido, tío. Ha saltado, ha brincado. Partidaza de surbi, ¿eh? Es de las partidas que todo el mundo disfruta de surbi realmente. Increíble, tío. Yo creo que es la primera vez. Me recuerda a la imagen esa de Lupán, ¿no? Con esta cara así. Espérate, vamos a buscar el logo de Lupán, tío. Para que veas tú las coincidencias. Me cago en la puta. Quien ha resubido esto, pero quita los mensajes estos. Aquí me cago en la leche. Todo el vídeo ahí con el mensaje. Joder. Tenemos a Lupar Español. A tope, tío. Ahora le toca una partida contra una Nurs. Que la Nurs, obviamente, pues no es que supiese poco. La verdad que se han manejado bastante bien. Ahí tira un Survivor, pega una hostia a otro. Cinco motores. Bueno, ya a veces... Una Nurs es Lugera, ¿no? Aquí ya vamos a poder ver un poquito cómo lo que es el disfrute se va viniendo un poquito abajo. Yo os hago un resumen. Luego ya si queréis verlas enteras, pues os la vi vosotros. Tiene pentimento. Lo vemos ahí arriba a la derecha. Y aquí tenemos la primera chase, que sería ya contra Homero, ¿no? Creo. No, ahí tropea. Ah, tropea porque estaba persiguiendo a la otra Clodet. Eso es. La Nurs iba full focus a por la herida. Terminan el primer motor. Lleva ya dos cuelgues. Ahí vemos a la Nurs. Tercer cuelgue, ¿vale? Y todavía hay cuatro motores para hacer. Ya, ya, primera chase. Muy buena esa. Tres dientes menos para la Nurs. Solo con este blink, solo con este blink de inicio, ya sabes que la Nurs no es tonta. O sea, porque se ha tepeado justo en la esquinita. Justo en la esquinita. Aquí Homero tuvo muy buenos reflejos porque actuó antes que ella. Por lo tanto, súper bien jugado. Pero solo con esta jugada de aquí. Ahí ya sabes que la Nurs se espera. La Nurs es de esperarse. Y la Nurs cuando espera, cuidado. No es mala. Full de doble Nurs. Son las que más miedo dan. Hostión, precipitado. Vaya fuerza. Recordemos que tiene fajador. Bueno, aquí el lopeo este no sé por qué ha hecho eso, pero vale. Y hostión, que se ha llevado. Ahí yo hubiese esperado y tirado el chungo en vez del pallet. Pero yo creo que Homero con el nuevo chungo no sabe jugar muy bien todavía. O lo lleva puesto, pero yo no lo he visto usarlo todavía. Sinceramente. No, es buena no, es Nurs. No puedes decirte si es buena o no. A ver. Sí que es cierto que es Nurs, pero coño. Hay gente, o sea, hay rangos de jugabilidad con los killers. Ya sea el mejor killer o el peor killer. Pero está el muy malo, menos malo, bueno, más bueno. ¿Sabes? O sea, al final, aunque la herramienta esté muy fuerte, si no sabes usarla, pues obviamente no vale para nada. Pero hemos visto que este chaval se defendía con ella. O sea, aparte me lleva la skin de Alvarito, cuidado, eh. Que esta era la que llevaba Alvarito y eso da miedo ya de por sí. ¿Esto qué pasa? ¿Que no se puede romper o qué? A mí me encanta Homero, tío, te lo juro. Es una persona que le encanta analizar a gente jugando a Dead by Daylight. Bueno, más concretamente, sobre todo a Cienfuegos, ¿no? Pero luego el cabrón no sabe ni lo que hace la mitad de las perks del juego. A ver, pentimento, ya sabéis. O sea, pentimento, juguete. Cuando te cuelgan a ti, si eres tú el dueño, vas a poder ver el tótem a través de las paredes y todo. Porque te lo va a indicar de color morado, ¿no? Como actualmente el Noed. Y solamente tú, durante los primeros 90 segundos, vas a ser la persona que lo pueda quitar. Una vez pasados los 90 segundos, lo puede quitar cualquiera. O sea, el problema es que este tótem pertenecerá a otra persona y todavía está dentro de los 90 segundos. Y por eso no lo puede quitar él. De hecho, por falta de tótems, no le ha puesto a él juguete. Claro, el problema es que Homero tampoco sabe que tiene pentimento activo. Entonces, claro, pentimento a nivel 1, ya sabéis que reduce un 30% la velocidad de reparación. Lleva tres días reparando el motor. Encima solo, pues imagínate. Eso es un poco el punto débil de Homero, que debería de conocerse un poco mejor las perks. Sabes que yo sé que es una persona que tiene mucho conocimiento y tal, pero le veo flojo cuando salen cosas nuevas. Obviamente Nourse a la hora de subir, pues no tiene problema porque se hace un blink y ya está arriba. No necesita escaleras. Bien jugado ahí. Bueno, esos hits, por desgracia, son los que vemos nosotros de la perspectiva de Surve. Pero sí que bueno. Hay que tragarlos, es lo que hay. Usa caída equilibrada. Perfecto. Y hostión, que él ha sabido predecir la Nourse, que flipas tú. La verdad que ahí la Nourse se la ha sacado. Ah, que también quiere los 4K. Bueno, y ahora, ahora, yo como crítica, sinceramente, él no quiere hacer la barra de recuperación, porque él ya quiere morir, quiere irse a la siguiente partida. Pero su compañero quiere seguir jugando, realmente. Joder, bach. Entonces aquí le vamos a ver que se tira tiempo y tiempo moviéndose por el suelo. Vale, esto es, estamos en el 27-40, ¿vale? Llega el compañero al 28-44. O sea, realmente ha pasado un minuto. Mirad dónde está la barra. Que no, que te vayas. Claro, ya no quiere seguir jugando. No pone su parte, la partida ya terminó. Yo lo digo porque luego, cuando critica a Cienfuegos, Cienfuegos siempre es de hablar mucho de... Tengo que quedar el último yo solo, me tengo que escapar yo solo, ¿no? La build definitiva esta de apertura de puertas y cosas así. Y ahora estamos viendo a Homero, que tampoco está poniendo mucho de su parte, ¿no? O sea, en vez de seguir dándole la chase a una buena nurse que estamos viendo, él prefiere que lo maten ya y tampoco quiere seguir jugando la partida, ¿no? Para que veáis un poco las perspectivas. Yo no quiero decir nada, pero oye, si a uno se le critica por querer quedar el último y hacer poco, yo aquí no estoy viendo mucha colaboración con él en la partida, ¿no? ¿Qué pasa, putitos? Siento interrumpiros el vídeo en esta parte tan importante. Lo voy a dividir en dos porque, bueno, pues al final es que si no se me hace esto 40 minutos de vídeo, ¿vale? Entonces, lo pauso aquí. No os preocupéis que os subiré la siguiente parte a lo antes posible. O sea, mañana como muy tarde. Muchas gracias por todo. Espero que hayáis visto estas dos partidas. Y, oye, que las hayáis disfrutado, al final pues nos hemos echado unas risas con el guapo de Humero. Humero, no te lo digo a coña, coño. Que es cierto que eres el puto amo del humor. O sea, que lo haces muy bien. Y la risa es real. O sea, que no estoy fingiendo nada. De hecho, yo estoy casi siempre ahí lurkeando en tu streaming para echarme unas risas. Pero unas risas en plan bien, no unas risas de ti ni nada de esos, ¿vale? O sea, no malinterprete. Pero luego la siguiente parte es cuando vino la chunga, ¿no? Vamos a dejar esta parte que es la bonita y ya vendrá la siguiente. Un besito muy fuerte. Os quiero.